Muy buenos días qué tal cómo les va cómo están ustedes hoy es martes cocina sana a veces sin carne a veces con carne pero hoy queremos hacer no sé una demostración de verduras de hortalizas con qué vamos a dar proteínas si es que solamente queremos comer esto fíjense acá están hechos estos paquetitos hervidos huevitos de codorniz ahora lo que yo quiero es compartir con ustedes estos minutitos así que si tienen algo que hacer vayan rápido hagan por ahí andando en lavarropas parando algún aparato son 15 minutos que vamos a compartir les parece aquí los espero mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta por eso elijo primicia que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita y y y y y y y y y Pechuburger, cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural Empezamos entonces a preparar Tengo un poquito de aceite, sartén al fuego y vamos Las verduras están cocidas al vapor o hervidas como a ustedes les parece Y entonces yo voy a poner bien suave el fuego Y vamos a ir poniendo todo lo que tenemos ¿Qué quiere decir? Panache, un conjunto de verduras, de hortalizas Hervidas, horneadas, cocidas al vapor Que pueden componer un plato Y tenemos coliflor, coliflor cocido al vapor o hervido Pero así bastante durito No esa coliflor que se deshace todo porque así ya no apetece Tiene que ser crujiente, cocida pero sin perder su textura Igualmente que los brócoli que nosotros a veces encontramos congelados O si no ¿Qué tenemos que hacer siempre? Sacar y retirar el nudo Igualmente que a la coliflor Y cocida así, sumergida en agua caliente un ratito y retiramos Igualmente que las chauchas ya también deshiladas Hervidas pero que mantengan su textura Arbejas y choclos por supuesto de primicia Acá tengo trozos de zapallo también hervido Gajos de tomate Zanahorias hervidas Y papas Entonces con esto empezamos Acá Voy a mover un poquito para lubricar La sartén Y vamos Así Las papas Para darle otra textura Zapallo Ahí Perfecto También Zanahorias Acá Un poquito nada más de aceite de oliva Entonces aquí voy con brócoli Brócoli Coliflor Fíjense que cosa más rica Más sana Si no queremos pasar aceite No pasamos Acá Y aquí voy a poner chaucha Entonces mientras tanto Seguimos hablando Fíjense Aquí Yo acabo de cocinar una alcachofa Alcachofa o alcacil Esto es lo que compramos ¿Qué es lo que se come? Esto Esto hirvió Hasta que yo pueda Así introducir El tenedor Con agua acidulada ¿Qué quiere decir agua acidulada? Un poquito de jugo de limón O vinagre Esto es lo que se come Y esto es todo lo que nosotros Debemos Miren ustedes Ir sacando así Todo esto Estas hojas Porque solamente este centro Se utiliza Las hojas de adentro Miren si la hoja tiene un poquito de carne acá Podemos hervir También Puede ser Y entonces Nosotros Podemos Ahí hacer así Ir comiendo Y retirando Miren acá Esto por ejemplo Esto Yo pongo a hervir Y después Aprovecho Miren lo poco Que me va quedando Que es lo que ustedes Están viendo Donde hervimos Todo esto Tenemos que sacar Dejar esta corona Y acá También Acá Tengo que retirar También toda esta parte Que aquí hay Lo que llamamos Barbas A ver un poquito Acá Hay unas barbas Que debemos retirar Fíjense Acá están las barbas Esto es lo que vamos a aprovechar Esto sacamos todito Puedo sacar también Con una cuchara Así Acá Y retirando Toda esta Esto Y me va a quedar La corona Me va a quedar La corona Y esta parte Voy a pelar Todito esto Todo esto Tengo que pelar Toda esta parte dura Ahí está Y esto Es lo que se me convierte En esto Hervir No se olvide Con unas gotitas De jugo de limón O unas gotitas De vinagre Ahora Yo voy a mover esto Dar vuelta Porque estoy calentando Y dándole un saborcito Un poquito más Más rico Con este riquísimo aceite Aceite de oliva Que le puedo poner acá Un poquito De salsa de ajo Ahí está Voy a retirar esto Y voy a calentar Los otros Los otros vegetales Dentro de un ratito Entonces volvemos Retiramos esto Ponemos Los otros Y seguimos armando Un rico plato Bien nutritivo Un día Que decimos Hoy Como el ideal Estamos Un poquito de aceite Y ahora vamos Esto ya está cocido Por eso no hervimos Ni los choclos Ni las arvejas Porque así ya nos da Primicia Tomates Ahora acá Los tomates Y volvemos a poner Le pongo un poquitito De sal Un poquitito De salsa de ajo Y acá tenemos ya Todo esto Y fíjense Los huevitos de codorniz Cuando nosotros hablamos De huevo de gallina Hablamos entre 55 60 gramos Los normales Hablamos entonces Un promedio de 60 gramos Cuando hablamos De huevitos de codorniz Hablamos de 11 gramos Por eso es que a veces Decimos Ah bueno Pero tiene menos colesterol Pero si yo Como 6 huevos De codorniz Que serían 66 gramos Entonces El colesterol Va a tener un poquito Más Pero el huevo Es sano Señor Pero si yo Como 6 huevos Pero si como 3 Perfecto Estoy consumiendo Menos Que un huevo De gallina Así que A no tenerles miedo Como cocinamos Fíjense Una bolsita De papel film Ataditos Tirado Agua hirviendo 2 minutos Y miren como está Entonces yo después Ahí Retiro Miren Le doy un tajito Retiro Y miren lo que es Este huevito Que belleza Para acompañar Entonces Acá ya tengo Todos estos huevitos Le pongo Un poquitito De sal Le voy a poner También un poquitito De aceite Y tengo Entonces Ya todo listo Para preparar Un riquísimo Panache Hoy Los tomates Los estoy cocinando Así también Sin piel Sin semillas Y ahora Me queda Pimienta Agregarle Un poco De pimienta Acá Sal Y a disfrutar De este riquísimo Plato Riquísimo Ahí estamos Aquí también Aquí también Muy bien Ahora Ya está Si yo quiero agregarle A esto Una buena Pechuga Pechugón Buenísimo Cero grasa Casi Apago el fuego Y recuerden Aquí Ya sabemos También Que debemos Pelar así La caucina Y cocinarlo Aproximadamente 15 minutos En agua Con unas gotitas De limón O de vinagre blanco ¿Para qué? Para que no se oxida Está Ahora sí Al mar y plata Pechumilas Crujientes Doradas Y económicas ¡Qué rico! Pechugón Deliciosamente natural Mis hijos Tienen gustos Diferentes Y para mí Es importante Poder darle A cada uno Lo que le gusta Por eso Elijo primicia Que tiene Toda la variedad De alimentos Que mi familia Necesita ¡Chau! 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 ¡Suscríbete! Y todos los ingredientes como ya le dije Primicia, tan rico que nadie puede resistirse Pechu Nuggets, divertidos y nutritivos bocaditos de pollo Muy fáciles de cocinar ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural Aquí tenemos ya este plato bien colorido Recuerden que cada color también aporta O provitamina A, sabemos la zanahoria, el zapallo Cada uno aporta algo que nosotros necesitamos Hoy tuvimos el pretexto también de cómo pelar una caucil Y cómo cocinarlo Fue un placer compartir con ustedes Muchísimas gracias por la preferencia Muchas gracias por tanto año de tanto tiempo de acompañamiento Para este programa Recuerden que estamos grabando desde el Centro Garófalo Comuníquense con las redes sociales Pidan algún plato especial Alguna sugerencia Nosotros con mucho cariño Vamos a tratar de cumplir todo Gracias Zulema Gracias a todos Y por supuesto sabemos que a las 12 menos cuarto en punto Mañana estaremos nuevamente con ustedes Si Dios quiere Hasta entonces ¡Gracias!